Muy buenas noches. La mascarilla puesta. Sabemos obviamente que estábamos siguiendo el protocolo de salud en aquel momento, el distanciamiento social, la mascarilla, pero ahora como ya estamos vacunados. ¿Ya te vacunaste tú? Estoy vacunado. Con las dos dosis. Con las dos dosis. Qué bueno. Pues bienvenidos sean todos ustedes hermanos a este concierto que es dedicado aquí en Alex. Vamos a ver. Es un concierto dedicado a las madres dominicanas porque ya este fin de semana que viene, pues el domingo, República Dominicana y en muchos lugares también de Latinoamérica, pues celebran el Día de las Madres. Pero como el mes de las Madres se celebra todo el mes de mayo, fíjate, yo por ejemplo tengo tres celebraciones. El 10 de mayo que se celebra en Guatemala, el segundo domingo que se celebra acá en Estados Unidos y también las Madres Dominicanas. Yo tengo tres celebraciones, tres regales. Un abrazo desde aquí, desde esta comunidad virtual para todas las Madres. Esperamos que las personas que estén en este preciso instante, pues sumándose a este concierto, pues desde ya, pues comencemos a afilar los cañones para alabar y glorificar el nombre de Cristo Jesús. Porque cada artista que pasará por este escenario, pues llevará un mensaje especial y ese mensaje, pues recuerda, tocará tu corazón en esta tarde, noche, no importa donde te encuentres. Hay personas alrededor del mundo, Reina, que nos están viendo en este preciso instante a través de la plataforma de YouTube, también a través de la plataforma de Facebook y ya vamos a comenzar a gozarnos este concierto. Así es. Y bueno, también, aparte de celebrar a nosotras las Madres, también la Iglesia celebrará este domingo. Una celebración maravillosa, una celebración que por data de tantos años, un dogma de fe, la Santísima Trinidad. Más adelante, pues nosotros vamos a estar dándose unos puntitos para que pongamos un poquito más de interés en saber sobre estas dos celebraciones, el Día de las Madres y también el Domingo de la Santísima Trinidad, donde la Iglesia, pues reconoce a Dios Trino, Dios verdadero Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Así es. Y bueno, Radio Católica, pues está celebrando, no solo a las Madres, pero a la Santísima Trinidad también. Y vamos a dar inicio, como siempre, con una oración y le vamos a pedir a nuestro querido diácono Jesús Castillo, que nos dirija en la oración. Por favor. Gracias. Mis hermanas, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Salmo 146 reza de la siguiente manera. Alabemos al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Hermanas y hermanos, en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuya solemnidad tendremos el próximo domingo, esperamos que esa unidad familiar divina de Dios trino, abunde también en los corazones de todas las familias del mundo, en estos momentos en el cual verdaderamente nosotros nos sentimos agradecidos por esa Trinidad de Dios, que podamos nosotros, a lo largo ya de nuestros días, poder sentir esa presencia trina en todos nuestros hogares del mundo. Señor, te damos gracia, oh Padre de amor y de misericordia. Gracias, oh Cristo Jesús Redentor. Gracias a ti, Espíritu Santo, dador de vida, de fuerza. Acompáñanos en este momento en el cual nos sentimos, Señor, lleno de tu amor. Damos gracias, Señor, por la gran oportunidad que nos ha dado de abrir nuestra evangelización a través de la radio, que ya tenemos cinco años de evangelización continua. Te damos gracias, damos gracias a todo el equipo de Radio Católica, de una manera especial, al equipo técnico que ha permitido que hoy podemos nosotros llegar a tantos hogares en el mundo. Oh Padre de amor y de misericordia, en ti confiamos, en ti esperamos. Oh Espíritu Santo Paráclito, llénanos con tu amor. Todo esto lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. A la vez también, acompañándonos está nuestra Madre, la Santísima Virgen María, Madre de toda la humanidad. También queremos expresar las más infinitas gracias a todo el equipo comercial que nos ha dado apoyo para que este evento sea efectuado. Esperamos que el éxito de cada una de sus empresas pueda expandirse y que nosotros podamos verdaderamente ver con agrado todas aquellas cosas y acciones que todos los comerciantes han aportado. Que la bendición de Dios nos acompañe en esta noche. Esperamos que disfrutemos de este concierto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué bueno, muchas gracias al diácono Jesús Castillo. Qué hermosa oración. Yo creo que él ha tocado todos los temas. Gracias a Dios, ¿verdad? Eso es muy bueno. Y bueno, Alex, yo creo que es importante que nosotros sepamos obviamente que una madre es sin duda alguna la persona más maravillosa que tienes en la vida. ¿De acuerdo? Fíjate, tu madre te ha dado lo más importante que tienes, la vida. La vida. Y no solo eso, además, no se ha separado de nosotros en ningún momento. Estemos enfermos, no se hemos caído. Siempre estaba ahí pendiente y presente en nuestra vida. Entonces, para ustedes, madrecitas, no importa la nacionalidad. Gracias por dar la vida por cada uno de nosotros. Y más adelante estaremos compartiendo algunos poemas, ¿verdad? Que Alex aprendió cuando era chiquitito. Así es de que esperen ese momento. Pero también vamos a hablar un poco de la Santísima Trinidad. Es maravilloso como el diácono en su oración, pues, elevaba esa súplica a la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una tradición, un dogma de fe cristiano que data, pues, la primera vez que se usó, que lo pudieron proclamar, el año 170, precisamente por Teófilo. Teófilo. Aracena, no. No Aracena, teófilo de Antioquía, pues, mencionó este dogma. No era dogma en ese momento, pero sí ya se formó en dos partes. Sabía, reina, el dogma de fe de la Santísima Trinidad. El primer inicio es en el concilio de Trento, concilio de Nicea, perdón, en el 325. Y más adelante, entonces, en el 375, en el concilio de Constantinopla. Dado a que, pues, había una corriente teológica que no estaba como sumándose a esta enseñanza de la Santa Madre Iglesia. Y por tal motivo, pues, la Santísima Trinidad es un misterio que incluso San Agustín hablaría más adelante de esto, donde presencia esto con un niño haciendo un hoyo en la arena y tratando de tomar agua del mar para llenar el hoyo. Y San Agustín le pregunta, ¿qué haces? ¿Qué haces, muchachito? Estoy tratando de meter el mar en este hoyo y es imposible, así de imposible es comprender el misterio de la Santísima Trinidad. Y fíjate, en ningún momento se dice que estemos creyendo en tres dioses. Tres diferentes dioses. No, de ninguna manera. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, pues, vemos el símbolo de la señal de la cruz. Cuando nos hacemos en el nombre del Padre, la cabeza, el cerebro, el control de todo nuestro ser. El Hijo en el corazón, el amor, la misericordia. Y también, en el lado izquierdo y derecho, el Espíritu Santo, pues, que nos ayuda en este momento tan difícil a soportar cada prueba, cada carga y nos da la fuerza necesaria. Esto es maravilloso. Dios, Padre e Hijo y Espíritu Santo, pues, están en este momento actuando en este concierto para que la palabra del Señor toque en una de esas canciones que se estará cantando aquí. Y que los artistas que vamos a tener aquí en Calma, pues, van a ser instrumentos del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso, Reina, pues, tenemos una gala maravillosa esta noche. Así es. Y, bueno, mientras tú buscas ahí las personas que ya están ayudándonos a contribuir, obviamente, en este gran concierto, yo quiero mencionarles un poco quién es Lorena Peñalba. Ella nació en 1978 en Buenos Aires, Argentina. A la edad de 12 años siente, por medio de un sueño, un llamado muy fuerte a servir a Dios, obviamente. Que este llamado la acompañaría y guiaría siempre hacia el servicio de la caridad. En el año 2002 se casa con su actual esposo, Pablo Peñalba. Y con el seminario, fíjate, el seminario Vida en el Espíritu continúa buscando esa cercanía con Dios. Así es. En el año 2007 se convierte en madre por primera vez. Y ahora tiene cuatro bellos hijos, dos nenas y dos varones. Y en junio del 2019 sale su primer sencillo al aire, titulado Tu Reflejo, del álbum Por Tus Senderos. Actualmente es colaboradora de varias radios a nivel internacional y programas católicos, donde ha llevado su música y su talento para mayor gloria de Dios y edificando su reino. Así es. Y bueno, nosotros queremos darle la bienvenida entonces a Lorena Peñalba. Buenas noches, gracias Alexis y Reina. Bienvenidos a este concierto para Radio Católica. A ti Señor, elevo mi canto libre. Con mi voz, con penas y alegrías glorifico tu amor. Toma mi música, que sea ella mi oración. Y vísteme con tu presencia, a tu disposición. Te entrego mi nada y lo que soy. Conságrame a tu servicio. A ti Señor, a ti Señor, elevo mi canto y mi voz. Con penas y alegrías glorifico tu amor. Mi voz es para ti, mi canto es para ti. Mi música es para ti, Señor Jesús. Todo lo que amo, cuánto tengo y anhelo. A ti Señor, elevo mi canto y mi voz. Con penas y alegrías glorifico tu amor. 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 Te alabaré Señor, te alabaré Señor, con un corazón dispuesto a complacer tu voluntad. En tu voluntad. No pueden mis labios callar ante tu gloria. Tu majestad me inunda y yo tengo que alabarte. Te alabaré Señor, te alabaré Señor. Con un corazón dispuesto a complacer tu voluntad. Tu voluntad. Mi alma te proclama de rodillas doblegada. Con un corazón dispuesto a complacer tu voluntad. Mi alma te proclama de rodillas doblegada. Metcomunen inunda y tú me gustan hasta��. Conocer más de ti Comienzo a sentir Cuánto me amas Y has dado por mí Eres tú Y mayor en medio Ven Jesús Y a vida en nosotros Reciba el dolor Enseguece el alma Abrice al amor En un mundo en que reina La indiferencia Al que está solo Sufriendo en silencio Eres tú Su mayor consuelo Ven Jesús Que habita en nosotros Disipa el dolor Que entreguece el alma Abrice al amor La felicidad Es fruto divino De amarte en verdad Siguiendo tu ejemplo Tú eres un Dios Amigo y presente Ven Jesús Y a vida en nosotros Que exhiba el dolor Que entreguece el alma Abrice al amor En la oscuridad En la oscuridad De mi pasado Que brilla tu luz Para revelar Que tú eres la vida Que luz la vida Que luz la vida Ven Jesús Que habita en nosotros Disipa el dolor En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Abrice al amor Bendito y alabado sea Señor Gracias por esta noche Bendito sea Señor Aquí me tienes Señor Bendito sea Señor Es por seguir a mí misma Mólvame según tu obra Y haz en mí tus maravillas Que seas tú en mí Que sea yo en ti Que se refleja lo que eres en mis acciones y vivir Purifica lo que pienso y la palabra en mis labios Que tenga un corazón ardiente a eliminar todo pecado Que seas tú en mí, que seas yo en ti Que se refleje lo que eres en mis acciones y vivir Condúceme al amor que te llevó a crear mi vida Que pueda yo sentir tu aliento en los momentos de tropiezo Y renovaré mis fuerzas, aferrarme a tu justicia En fin, crecerán de las pruebas Pues es tu gracia mi alimento Que seas tú en mí, que seas yo en ti Que se refleje lo que eres en mis acciones y vivir Que se refleje lo que eres en mis acciones y vivir Madre mía, mírame, aquí estoy, condúceme Empezaré a caminar por tus senderos de paz A los hogares más remotos te llevaré a iluminar Los corazones endurecidos, cansados de esperar Y han buscado la esperanza sin saber que solo en ti la han de encontrar Porque tú eres madre, tres veces admirada Tú eres la alegría de todos los cristianos No hay nada que no puedan alcanzar Si de tu mano vas Que brote de tu manto las gracias especiales Para que Cristo reine en el seno familiar Que nazca nuevamente tu deseo de un encuentro Con nuestro Señor que está ardiente Por nuestro amor María enséñanos Como volver a Dios Porque tú eres madre, tres veces admirada Eres la alegría de todos los cristianos No hay nada que no puedan alcanzar Si de tu mano vas Si de tu mano vas Si de tu mano vas Ven a mi encuentro Jesús Ven contigo he de caminar Dame la gracia de brillar Tus esperanzas a los hombres Dame, dame tu Señor Que yo quiero ir a Dios Todo lo que tú eres Amor, ternura y paz Cuando el deseo de vivir Busca un corazón Yo de ti todo lo quiero dar De tu viña frutos cosechar Dame, dame tu luz Señor Que yo quiero ir a Dios Todo lo que tú eres Amor, ternura y paz Y paz Y paz Humillándome ante ti Oh Señor de la vida En virtud de tu aliento Quiero despertar con alegría Así, así, así Así quiero vivir Sin temores ni rencores Que me impidan continuar Caminar por el camino Que has trazado para mí Hoy te vengo a exaltar Con todos mis sentidos Reclamando con mis labios El poder de tu gloria Así, así, así Así quiero vivir Sin temores ni rencores Que me impidan continuar Caminar por el camino Que has trazado para mí Con lo poco que yo tengo Te lo vengo a entregar Desde ti todo ha venido Y hoy es tuyo de verdad Así, así, así Así quiero vivir Sin temores ni rencores Que me impidan continuar Caminar por el camino Que has trazado para mí Es muy justo que te agrade Y que hay gracias de celar Por amarme hasta el extremo Y hoy es tuyo de verdad 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 Así, así, así Así quiero vivir Sin temores ni rencores Que me impidan continuar Caminar por el camino Que has trazado para mí Arquitecto de mi alma Hoy te vengo a pedir Que vengas pronto mi vida Y la diseñes para ti Ay, Padre Dios Qué bonito es tu amor Qué bonito es tu amor Una miradita Y una pintadita Mi corazón Ay, Padre Dios Qué bonito es tu amor Qué bonito es tu amor Y una pintadita Y una pintadita Mi corazón Bendito sea, Señor Cuando te vengas pronto mi vida Cuando te vengas pronto mi vida Cuando te vengas pronto mi vida Y una pintadita Y una pintadita Y una pintadita A mi corazón Échale una miradita Y una pintadita A mi corazón ¡Ajajay! Gracias por acompañarme en esta noche en este concierto tan especial para Radio Católica Los invito a cooperar y a colaborar con esta maravillosa obra de evangelización donando a los teléfonos que van a dar a continuación Dios los bendiga Gracias por todo y sigan cooperando con esta obra tan maravillosa que Dios ha puesto en nuestras vidas Adiós Dios los bendiga Bueno, Alex queremos darle las gracias a Lorena Qué hermosa música, ¿no? Maravillosa voz una espiritualidad porque se demuestra en cada canción y los mensajes pues son tan maravillosos que les envían a ella que nos están enviando a través de la sala de chat de YouTube es maravilloso como Lorena pues ha podido llegar a esos corazones de los hermanos que nos están viendo esta noche Así es y bueno nosotros queremos empezar a darle las gracias a todas las personas que están contribuyendo con nosotros en este gran concierto yo creo que tú tienes una lista por ahí de los comerciantes primero y luego pues también tenemos a todas las personas que están donando por ya sea por Cash App o por GoFundMe que también obviamente una gran ayuda para cada uno de nosotros que Dios les bendiga que Dios les multiplique el cien por uno Es maravilloso Reina como la comunidad hispana pues apoya este tipo de eventos nosotros queremos darle las gracias inmensamente a todas esos comerciantes esas personas que aún en medio de momentos difíciles como la pandemia pues han podido sacar de sus beneficios y han dicho esto es para apoyar la evangelización uno de ellos es Five Star Transportation que verdaderamente pues ha donado maravillosamente a la obra MDJ Incorporated con el ingeniero Marcos Devers un gran abrazo Centro de Salud Mental Blue Sky también Sivaeña Bakery Davila y de Fusco Insurance Agency la cocina de Arismendi también ha hecho su donación para este maravilloso concierto para esta obra de evangelización que es necesaria es necesaria en este tiempo tan difícil así es bueno fíjate Alex también queremos darle las gracias a María Jerónimo también a José Marte Alberto Núñez a Benny Espaillat también a varias personas que han hecho su donación anónima entonces no podemos decir su nombre ¿verdad? a Marcelino Brito también a el doctor Eric Huarcaia a Joely Genao también a Juan Cedeño a Juan bueno Juan Cedeño dos veces que bueno que Dios lo bendiga y también a José Rodríguez y a todas las personas que nos están ayudando por Cash App queremos darle las gracias a Ramona Fernández Olga Valencia Sara Reynoso Delia Recinos y también a todas las personas que están llegando en este momento también gracias a las personas que están en Facebook Live pues disfrutando de este concierto que Dios les bendiga hoy y siempre gracias también pues a tantos hermanos como Ricardo y asociados Rafa Fashion Salón 22 eso es una cantidad de personas de locales comerciales comerciantes que nos están apoyando desde aquí un abrazo en Cristo Jesús usted ahí en casita quiere hacer una donación y está local aquí en el área de Massachusetts donde está ubicada la radio pues en la frecuencia 98.1 FM si usted nos está escuchando ahí en cabina está nuestro hermano Teófilo Aracena y puede llamar al 978-683-1030 vamos a su lugar de domicilio recogemos la donación simplemente debe llamarnos simplemente debe llamarnos y muchas personas pues están escuchando el concierto en vivo a través de la frecuencia de bendición de Radio Católica así es Alex y fíjate también queremos darle las gracias a todas están llegando más obviamente más pues donaciones porque sabemos que nuestra meta son 10 mil dólares hay muchos gastos que tenemos que hacer y tú mencionabas también nuestro diácono son 5 años como Radio Católica pero ya más de 30 años evangelizando a través de la radio cuando estábamos como la voz católica entonces necesitamos ahora mucho más de la ayuda del apoyo de cada uno de ustedes porque obviamente ya no son pues horas del sábado ¿verdad? no pagamos horas pero ahora pagamos estamos 24 horas al día 7 días a la semana y necesitamos de cada uno de ustedes recuérdense que Dios bendice al dador de corazón alegre y nos sentimos felices de que ustedes nos estén respondiendo a este llamado tengo una pregunta para ti como estamos celebrando las madres este concierto es para las madres y también por la Santísima Trinidad quiero preguntarte algún poema que tú te aprendiste chiquitito de las madres vamos a ver no me lo pongas tan fácil no me lo pongas tan fácil vamos a ver declámale a nuestras madres hay uno muy común en República Dominicana yo sé que quizás en Latinoamérica lo han escuchado yo desde niño lo escuchaba del cielo cayó una rosa pero no se deshojó mi madre me quiere mucho pero más la quiero yo ay que tierno pero tú debes tener algún poema reina si si también mira mi madre es una rosa mi padre es un clavel y yo soy un botoncito que acaba de nacer bendito Dios que maravilloso que tierno me imagino que ustedes ahí en casita también en el lugar de trabajo donde se encuentren están dándole en mente algún poema que se aprendieron cuando pequeño para las madres yo me recuerdo reina todos los años estábamos preparando una serenata a las madres y siendo muchachito pues yo tocaba guitarra cierto y nos reuníamos en familia los primitos llegaban a la casa sabes que pasaba dime nos dormíamos ah despertábamos al otro día yo con la guitarra así dormido en la guitarra y ay se nos olvidó la serenata mamá e íbamos y se la lavamos de día la serenata no importaba la hora lo importante era llevar el mensaje madrecita del alma querida que hermoso oye nos acaban de entrar varios mensajes que están en sintonía con nosotros en república dominicana en guatemala también rosa está en sintonía también las personas obviamente que están por facebook live obviamente muchísimas gracias y queremos también darle las gracias a aquellas personas que a lo mejor pues tienen un vecino un amigo o un enemigo y quieren invitarle a que vean este concierto hágalo porque ese enemigo o ese amigo va a donar también a la causa es que puede donar a la causa sabes que a través de una canción a través de una enseñanza como la que vamos a escuchar en unos minutos puede llegar esa palabra al corazón y transformar sus vidas necesitamos en este tiempo pues un mensaje que nos que nos haga reconocer que somos débiles que no tenemos todas las herramientas para enfrentar las asichanzas del enemigo tentador sino más bien que debemos reconocer en nuestra debilidad que el señor su presencia es lo que nos hace más fuerte así es Alex y fíjate queremos también hablar un poquito sobre nuestra predicadora esta noche porque dos mujeres dos madres verdad como Lorena Peñalba que nos deleitó con su música también queremos darle las gracias y que ustedes también sepan quién es un poquitito de lo que es nuestra quién es nuestra querida Wendy Jiménez es una joven mujer esposa madre predicadora cantante una mujer entregada a la evangelización por ya un par de décadas verdad ha pertenecido y pertenece pues a diferentes grupos y ministerios en la iglesia católica en la capital de República Dominicana así es de que sin más preámbulos ¿qué tal? ¿qué tal? sin más preámbulos porque fíjate nos bueno tenemos el gusto de presentarles a ustedes a Wendy Jiménez hola hermano Dios te bendiga mi nombre es Wendy Jiménez y he sido invitada a compartir en este gran concierto que tiene Radio Católica 98.1 y de verdad que para mí es un reto compartir este pequeño momentito este tema llamado seguidores como María de verdad que una reflexión voy a intentar de que sea breve pero de verdad que es un zapato que es bastante grande porque ser seguidores como María es mucho y yo quiero presentarme soy madre soy esposa soy cristiana soy hija mimada de Dios y para mí es un honor estar con ustedes en este gran concierto hablar de la madre es un privilegio para mí porque definitivamente que la meta de todo cristiano debe ser imitar a como lo hizo María María resumió su vida con su respuesta al ángel hágase en mí hágase y ese hágase yo quiero resumirlo detallarlo de manera muy sencilla en este día de tanta alegría de tanto gozo esa respuesta esa donación de María cuando el ángel la visitó y ella dijo sin condiciones hágase en mí yo soy la sierva yo soy la esclava del Señor y no lo hizo como sacrificio como no lo hizo como oblación lo hizo como como donación por eso el ángel le decía alégrate María alégrate llena de gracias ¿por qué? porque el Señor está contigo y definitivamente ese es el motivo de la alegría de todo cristiano alégrate yo te digo hoy porque el Señor está contigo a pesar de lo que estás viviendo el Señor está contigo y fue Dios quien la elige y fue Dios quien te elige mandando un ángel en el caso de María no porque ella había hecho ningún mérito una elección gratuita imprevista misteriosa desproporcionada para esa elección Dios la preparó de antemano y por eso la hizo la llena de gracia y María sentía esa presencia de Dios definitivamente en todo momento y ese está contigo el Señor está contigo hoy yo te lo digo a ti en medio de tu realidad en medio de tu historia el Señor te dice yo estoy contigo María en el Evangelio de Lucas es la Virgen oyente ¿por qué? porque deja que Dios hable que privilegio la madre escucha la madre de la Anunciación plenamente dueña de sí misma con una sabiduría de la Virgen que sabe oír y penetrar un mensaje con la riqueza interior que sólo otorga el silencio y la contemplación María es la mujer de servicio la mujer de la NUN que inmediatamente recibe una noticia no se goza en ese privilegio sino que sale a comunicar sale donde suprima Isabel y dice en Lucas capítulo 1 39 dice se dirigió con prontitud y esa prontitud de María es un llamado que nos hace es una como yo decía al principio es un llamado que nos hace el Señor a imitar a esta madre a esta mujer silenciosa una mujer de servicio una mujer que le dice que sí llena de alegría llena de gozo llega donde Isabel y le cambia le cambia la dicha que tenía Isabel de haber tenido muchísimos años esperando ese regalo al escuchar la voz de María al escuchar el saludo de María dice la palabra que el niño en el vientre de Isabel se estremeció y definitivamente que reto hermano tenemos que reto tenemos cuando saludamos cuando compartimos cuando llegamos a un centro cuando llegamos a nuestra comunidad cuando llegamos a nuestras casas que nuestra voz sea motivo de que el otro se llene de espíritu santo que el hermano se llene de gozo y de alegría y que y como decía la Isabel que como viene a mí la madre de mi señor como viene a mí la madre de mi señor wow y yo de verdad que me sobrecojo ante esto porque para mí ante un piropo tan hermoso que le da Isabel a María nuestra madre María ante ese piropo como reaccionó dice que ella lo remitió todo a Dios y ella dice por eso entona este cántico hermoso que debe ser nuestro himno nuestro himno de gratitud por la intimidad por la vida interior que vivía María María todo lo que era atributo que le podían reconocer a ella definitivamente ella se lo remitía a Dios y por eso dice proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava y desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo wow yo sé que tú te lo sabes hermano eso es un cántico que tú y yo deberíamos hacer cada día desde que nos levantamos poder proclamar la grandeza de Dios porque el Dios ha mirado la humillación la pequeñez de nuestra vida y nos ha mirado con misericordia porque como dice María porque él dispersa a los soberbios de corazón y derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacío ese cántico de María ese agradecimiento de María esa retornarle a Dios todo lo que venía de Dios todo lo que era de Dios debe llamarnos a nosotros a reflexionar como sería mi vida si yo al despertarme en vez de pedir diera gracias si yo en vez de pedir y pedir y pedir yo alabara al Señor yo glorificara al Señor porque ha hecho en mí grandes cosas y yo te pido que en este momento tú mires tu vida y tú comiences a hacer un análisis y tú comienzas a verificar una hojita y tú verás cuántas bendiciones has recibido y María ¿qué hizo? María comenzó a alabar al Señor comenzó a dar gracias María es un ejemplo para todo cristiano porque porque no solamente ella está es pronta en el servicio sino que es una mujer atenta una mujer que está con los ojos y con los oídos abiertos una mujer que fue invitada a una boda como tú y yo ya sabemos a esa lectura icónica y que es un lema debe ser un lema para cada uno de nosotros los cristianos porque hay una uniformidad hay una comunión entre la vida de María en un compartir social y en su vida íntima ¿por qué? porque María pudo verse desentendido estaba en una boda pudo haber dicho no yo fui invitada a disfrutar sin embargo María miraba la necesidad de los demás y es definitivamente un llamado que nos hace el Señor un llamado que te hace a ti hija e hijo de Dios para que en todo momento estemos atentos María la madre como le decían los apóstoles María la llena de gracia María la siempre alegre María la siempre pendiente de las necesidades de sus hermanos no importa las circunstancias me llama la atención que María no tiene dos vidas María no tiene dos programas de vida uno cuando está en la iglesia y otro cuando está en alguna actividad social todo lo contrario María seguía siendo auténtica seguía siendo la misma la que estaba pendiente de la necesidad María la que está siempre confiada confiada la que está siempre atenta la que está siempre pendiente y remitiendo hermanos toda la honra y toda la gloria a su hijo yo quiero que tú entiendas esto cuando María le dice a Jesús no tienen vino María le da al mundo nos da cada uno de nosotros la llave el secreto de nuestra felicidad de nuestra confianza de nuestro de nuestra fe porque María dice fíjate que fueron muy pocas las palabras que ella pronunciaba pero hay Dios cuando pronunciaba ella ante Jesús le dijo bueno no nos rebatió no no dijo nada simplemente fue donde los sirvientes y dijo lo que hoy te digo a ti lo que a mí él me dice de manera especial haga lo que él le diga ese es uno de los secretos de María uno de los del testamento mayor de María es remitirnos a Jesús sabiendo ella que si hacemos lo que Jesús nos llama si hacemos lo que Jesús nos pide definitivamente vamos a ser felices definitivamente vamos a alcanzar misericordia vamos a a vivir llenos de gracia vamos a poder vivir en alegría en gozo pero María hermanos la privilegiada la virgen la doncella la la madre del cielo podemos llamar la madre de Dios pero María me llama poderosamente la atención que seguía siendo la misma ante la cruz dice Juan capítulo 19 25 que los discípulos que vieron a Jesús caminar sobre las aguas que vieron a Jesús resucitar a Lázaro que vieron a Jesús ayúdame tú cuáles fueron los milagros que hizo Jesús cuántas cosas hizo Jesús sin embargo María todos ellos huyeron todos ellos temieron todos ellos se desanimaron todos ellos perdieron la esperanza sin embargo María estuvo ahí dice Juan 19 25 ante la cruz la misma María que le digo al ángel hágase dejó que ese hágase que ella no entendía que ella no se reveló que ella no trató de impedir hermano ese hágase de María siguió ahí al pie de la cruz y le dijo al Padre en ese momento hágase hágase lo que tú quieras y como tú quieras yo quisiera que fuera de otra manera pero tú eres el bueno el perfecto el santo y si tú me has permitido estar aquí yo me imagino como madre soy madre de tres hijos hermanos hay que tener fe para creer sin haber visto María creía sabía en quién había puesto su esperanza y María otra vez en silencio le dijo al Padre hágase hágase en mí y yo te pido a ti hermano hermana que le des al Señor la oportunidad y que como María nos atrevamos a decir en medio de las circunstancias que estamos viviendo hágase en mí y tú verás la gloria de Dios María es una maestra como la llamamos madre y maestra madre de la iglesia madre de todos los hombres madre de Jesús el templo del Espíritu Santo donde el amor de Dios tuvo rostro donde el amor de Dios se hizo carne Jesucristo y María no fue escogida aleatoriamente por una tómbola María era una mujer de oración una mujer de donde Dios habitaba a la luz de un encuentro con su mirada misericordiosa María puede mirar su propia realidad María confiesa su pequeñez Dios no la ama a pesar de su pobreza sino justamente a causa de ella wow la virgen orante en la pequeñez de la de esa criatura frente a su creador ella se se cree fuente no se cree una fuente poderosa María se reconoce alegremente la pequeña la pequeñita ante Dios por eso es el único título que posee por ser la amada tan por ser amada tan profundamente miren a mí me fascina con la certeza con la alegría con la confianza con la confianza que ella llama ella misma se dice me llamarán dichosa todas las generaciones todas las generaciones me llamarán dichosa ¿por qué? porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí me llamarán bienaventurada y yo te pregunto a ti hermano hermana ¿cómo te llamarán a ti los que están a tu alrededor cuando cuando pase cuando tú pases ya por esta vida cuando el Señor te llame ¿cómo te conocerán? hay algo hermoso que yo no quiero dejar de compartir contigo y es que María en su cántico habla de algo hermoso y ella dice Dios ama de manera especial a una categoría especial de hombres a los humildes a los hambrientos a los pobres pobres no porque porque no tienen nada propio humildes porque no esperan nada de sí mismos hambrientos porque no son saciados con con bienes de este mundo puesta solamente su mirada en Dios María canta a ese grupo de hombres conocidos como los anahuín es decir los pobres de Yahvé ojalá que tú hermana hermano que estás ahí puedas decir como decía María me reconocerán me llamarán dichosa todas las generaciones ¿por qué? porque he puesto mi confianza en el Señor porque no importa lo difícil que yo esté viviendo yo creo en el Dios que me hizo la promesa y yo sé que la cumplirá y qué más decirte hermano hablar de María en la alegría en la vicisitud en el servicio en la oración es una mujer que estuvo ahí al pie de la cruz y es una mujer que estuvo ahí en Pentecostés nosotros que acabamos de disfrutar esa fiesta hermosa de la iglesia la fiesta de Pentecostés que es quien impulsa a cada uno de los cristianos a convertirse en testigos en evangelizadores en aquellos que caminamos y llevamos la buena nueva María estuvo ahí en Pentecostés porque lo dice la palabra en Hechos en Hechos 1 dice que María la madre de Jesús estaba allí con todos los discípulos y fueron todos llenos del Espíritu Santo esa llena de gracia por eso ella se atreve a profetizar y yo ojalá que que tú y yo hagamos como María un cántico en el día de hoy después de haber escuchado y de seguir escuchando hoy muchísimas canciones hermosísimas que nos llegan al alma podamos cantar y escribir y componer y decirle al Señor nuestro propio magnífico nuestro propio himno de alabanza definitivamente María es reconocida nuestra madre por ser la madre de la humildad hacerse pequeñita pasar desapercibida wow cuánto tenemos que aprender yo te decía al principio que los zapatos son muy grandes querer ser seguidores como María es un zapato muy grande al cual tú y yo estamos llamados por eso Jesús decía los que los que son pequeñitos los que son humildes son definitivamente los dueños del reino los que son humildes son los dueños del reino y definitivamente María se lleva todas las medallas porque siendo la madre pedía permiso poderoso hacía silencio escuchaba servía y miraba se miraba dichosa porque el poderoso la había mirado con misericordia y ojalá que tú en tu cántico en tu oración en tu himno tú escribas las veces que tú te has sentido mirada y mirado por Dios somos dichosos porque el poderoso ha hecho obras grandes grandes por mí como dice María ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación que grande es el Señor a la luz del encuentro con su mirada misericordiosa definitivamente la madre puede mirar su propia realidad y María confiesa a su pequeña yo quiero quedarme ahí María confiesa que es bienaventurada no porque súper dotada sino porque ha sido mirada por Dios porque ha sido ofrecida porque ha sido mirada con misericordia y para ella es una gratitud no es no es motivo de ella sentirse enorgullecida sino de sentirse pequeña yo te puedo dar como testimonio hermano en estos 30 años que tengo de haberme encontrado con el amor de mi vida a Cristo Jesús puedo decir como la madre me llamarán bienaventurada todas las personas que me conozcan ¿por qué? porque el poderoso me ha marcado ha hecho obras grandes grandes en mí el poderoso me ha mirado ha hecho una obra grande en mí a pesar de mi miseria a pesar de mi pequeñez a pesar de mis limitaciones ha venido con ternura ha venido a ser de mí una nueva criatura me ha venido a mirar con ojos de misericordia ha venido a ser de mí una persona nueva ha venido a traerme esperanza ha permitido que a pesar de todo lo que he vivido a lo largo de mi historia yo pueda comenzar una vida nueva y tener unos hijos maravillosos un matrimonio en su presencia que bueno es seguir a Dios hermano que bueno es ser servidor de Dios que bueno es haber sido sellado con el sello del amor de Dios yo te invito hoy hermano hermana que que tú que este día marque tu vida de manera especial que este día tú le abras las puertas de tu corazón al Señor ¿para qué? para que Él siga haciendo obras grandes en ti y que te sigas reconociendo la pequeña y el pequeño de Ana Wyn como dice como se reconocía María hoy yo quiero cantarte esta perdón yo se me iría llorona esa mujer del servicio yo quiero resumir esa mujer de que su fuerza que su valor que su humildad que su alegría tenía un un medio de de alimentación y era la oración ojalá que tú y yo podamos tener esa comunión con Dios esa certeza esa confianza en el Dios que te ama en el Dios que te llama en el Dios que ha hecho que ha puesto su mirada en ti en el Dios que te mira con misericordia para que tú y yo podamos ser capaces de salir presurosos como María anunciar anunciar que el poderoso ha hecho obra grande que el poderoso está en medio de ti que el poderoso está para para apoyarte para animarte para para darte fuerzas y que tú como yo y como María podamos decir hágase 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 en mí si se acaba el vino en tu vida hoy ahí tienes a tu madre si solo hay tinajas pero no hay amor ahí tienes a tu madre si estás buscando acercarte a Dios ahí tienes a tu madre 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 yo no sé lo que está pasando por tu vida hermano pero en medio de todo lo que está pasando tú tienes ahí a tu madre tu madre que te ayuda tu madre que vela por ti tu madre que está pendiente si te falta vino si le falta alegría si estás desanimado si estás pasando por una situación difícil de salud ahí tienes a tu madre ahí tienes a tu madre que va y le dice a Jesús mira no tiene vino ahí está tu madre que está pendiente de tus necesidades ahí está tu madre hermano al pie de la cruz de la cruz por la cual te está pasando quizás factura la vida por la cual tú quizás estás pasando ahí está tu madre agárrate de tu madre déjate mirar por Dios como hizo María y tú vas a poder pasar cualquier momento difícil como ella confiada de que Dios sabe lo que está haciendo y que Él hace maravillas que el poderoso hace maravillas como le dijo el ángel lo que es imposible para los hombres es posible para Dios y hoy te invito a que conmigo le digas al Señor hágase en mí yo quiero ser tu seguidor hágase en mí hágase en mí hágase en mí como tú quieres no como yo quisiera no con los planes que yo tengo hágase en mí hágase en mí y ese hágase en mí te hará ver hermana hermano la gloria de Dios te hará ver hermano de pie como María al tronco del cañón como decimos nosotros aquí los dominicanos vas a ver la gloria de Dios vas a ver la gloria de Dios no importa cuán difícil situación te toque vivir porque la madre está ahí pendiente de tus necesidades que Dios te bendiga que te haga un servidor y una servidora santa que sirvas con alegría que vayas con prontitud a ayudar a tus hermanos y que toda alabanza que llegue a ti hermano tú de manera instantánea como María la remitas a Dios porque el poderoso porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí y su nombre es santo Dios te bendiga y te mantenga siempre a sus pies empiezas a tu dos uno muy bien que te parece mi hermano maravillosa exposición maravilloso tema de nuestra madre María pues presentado por nuestra hermana Wendy Jiménez desde aquí desde Radio Católica un gran abrazo un gran abrazo para ti que Dios continúe bendiciendo esa voz ese corazón y que tú puedas continuar evangelizando al pueblo de Dios como lo estás haciendo así es hermosa predicación y hermosa música también canta muy bien claro que sí un saludo muy muy especial para ella y bueno también queremos seguir dando las gracias Alex porque hay muchas personas por ejemplo nuestro amigo Agrippino Cava acaba pues también de ayudarnos con esta gran obra verdad acá en Radio Católica también a Jesús Peña Ramona Fernández Olga Valencia Sara Reynoso y también Delia Recinos y a las personas también que nos están contribuyendo por el GoFundMe que es muy muy importante también que tengamos esta nota mientras tanto yo sé que tienes una lista de comerciantes así de que adelante si quiero invitarte a ti hermano hermana que nos estás viendo por la plataforma de YouTube pues que vayas a GoFundMe entres ahí busques Radio Católica Concierto Mayo 2021 y podrás automáticamente pues depositar esa donación que nos ayudará a continuar con este medio de evangelización recuerda corazones convertidos mueven bolsillos necesitamos de tu ayuda verdaderamente porque como pagamos la antena como pagamos estos gastos mensuales que pues que acarrea una radio especialmente cuando es una radio cristiana pues mucha gente tiene un poquito como de wow como consiguen el dinero pues conseguimos el dinero gracias a tu colaboración gracias a ese esfuerzo que tú haces es decir que la persona que están escuchándonos en este preciso instante por la frecuencia 98.1 FM queremos recordarte el número de teléfono 978 683 1030 ahí está nuestro hermano Teófilo a la cena también María Moronta para que tomes el teléfono llames y solamente tienes que decir quiero donar para Radio Católica pero no tengo como llevarlo no te preocupes te darán vas a anotar el número tuyo tu dirección y una guagua anunciadora así es pues llegará y pasará por tu casa a recoger esa maravillosa donación vamos a dar las gracias reina a esos comerciantes que han apoyado y que continúan año por año apoyando la radio Ricardo de Asociados Rafa Fashion Salón 22 Mary McTaxi también Five Star Plating Pollo Centro Lawrence Staffing Service gracias por esa maravillosa donación Cargo Express Corporation El Pez Dorado Restaurant Quesada Grocery Joyería Cajoma Ulloa Shipping Union Seafood and Meat Market y también Fellow Motors gracias inmensamente por esa donación que ustedes han hecho a la radio así es queremos agradecer también a Pili Bisono y también a Genara Araujo también Alexi Rosario muchas gracias también María de la Cruz también hemos recibido ayuda también por acá nos dice nuestro hermano José Rodríguez de Eduardo La Chapelle también Josefina y ellos han donado muchas gracias también a todas las personas que contribuyen con nosotros que creen en esta misión que Dios ha puesto en nuestras manos que eso es es muy necesario a veces nosotros damos 5 10 15 dólares y nos quedamos con que soltee algo no lo que usted está dando para la evangelización créalo en el corazón que va a dar frutos va a dar frutos porque es que se está regando la semilla del evangelio y cuando se riega la semilla del evangelio querido hermano no me toca a mí recoger los frutos el Señor es el que se encarga de todo eso y va a poner en tu corazón pues esos dones esa alegría del evangelio esa necesidad de seguir a ese Cristo vivo y resucitado que estamos esta noche presentándote así es muchas felicidades de nuevo a todas las madres que están en sintonía con nosotros ya estamos en Facebook Live también estamos en YouTube y todas las personas que quieren saludar a sus seres queridos pues muchísimas gracias a ellos por el apoyo quieren seguir ayudando a esta gran causa lo pueden hacer por GoFoundMe o también por por Cash Up o como tú decías mañana o están si mañana verdad alguien puede ir a su casa recoger la donación que usted quiera hacer a Radio Católica y bueno que te parece si hablamos un poquito de nuestro próximo artista bueno sería fenomenal Reina háblanos de ese personaje que yo sé que va a ser de mucho agrado para los que nos están viendo claro que sí Enrique Félix no es Enrique Félix verdad sabemos que es oriundo de la República Dominicana es tu compatriota nuestro compatriota estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo estudió pedagogía comunicación social dejando después ambas carreras inconclusas para dedicarse de lleno a consagrarse como artista profesional Enrique Félix ha colaborado musicalmente en jornadas educativas sociales científicas culturales con el UNICEF Fondo de Naciones Unidas para la infancia así es ganador de tres estatuillas de premios soberanos unos premios que se realizan en República Dominicana premio pues a ese arte dominicano y Enrique Félix pues desde que inició como merenguero desde aquella maravillosa canción que lo catapultó ¿cuál será el melado que tiene Mireia? pues el señor le dijo el melado lo tengo yo bendito Dios y comenzó pues a escribir a componer porque es un cantautor componer canciones maravillosas como una que me fascina de él que es levántate y anda recibelo ahora maravillosamente una canción a María también maravillosa que le escribió pues yo creo que es una gama de canciones una variación de canciones que tiene nuestro hermano Enrique Félix que nosotros pues nos las vamos a gozar esta noche ganador de tres estatuillas reconoció la presencia del señor en un encuentro y verdaderamente desde que conoció a Jesús ha seguido sus pasos así es Jesucristo lo cautivó y tú lo decías muy bien consagrándose en el principio en la iglesia Unity hasta que años después guiado por el Espíritu Santo abrazó la iglesia católica en la que sirve hoy para la gloria de Dios es decir que sin más preámbulo nosotros vamos a presentar pues este último artista de la noche cierto porque nosotros al saber que Enrique Félix pues va a estar con nosotros aquí en Tarima va a estar cantándole a ese pueblo maravilloso que nos está viendo en este preciso instante sabemos reina tenemos la certeza que cada canción que él vaya a interpretar al igual que como estuvieron también nuestras hermanas anteriores esas canciones van a calar el corazón de cada uno de ellos así es así es de que sin más que decir les dejamos con ustedes a Enrique Félix gracias Alex gracias reina mira parece que además de que Jesucristo reina por lo que yo veo Alex reina que es lo que pasa ahí no el que reina es Jesucristo aquí está Alex y aquí está reina yo feliz de ser parte de esta programación de este concierto profundo de Radio Católica para mí para mí es una gracia de Dios poder contribuir con mi voz y con mi participación para que este concierto contribuya permita que Radio Católica se mantenga viva en el aire y con esa actitud evangelizadora que siempre la ha caracterizado pues empezamos con este primer canto para ustedes mis queridos amigos y amigas que se titula El Mensajero Canto porque soy feliz no soy feliz porque canto aunque cuando canto fluye más gozo en mi corazón mi canto es una alabanza de profunda gratitud por todo lo que me has dado tú mi Dios en Cristo Jesús te canto porque tú eres mi encanto yo canto yo canto para agradarte a ti te canto y cuando lo hago me canto porque eres tú quien está cantando en mí te canto porque tú eres mi encanto yo canto para agradarte a ti te canto cuando lo hago me canto porque eres tú quien está cantando en mí mis canciones no son mías solo soy el mensajero que reparte que reparte melodías de parte del Dios del cielo mis canciones no son mías yo yo solo soy el mensajero que reparte melodías de parte del Dios del cielo y aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí dice el Señor en Malaquías 3.1 y por eso yo te digo que a través de mí Dios está cantando a través de ti Dios está escuchando Él es mi canción que llega hasta ti no soy yo quien canta es el Cristo en mí a través de mí a través de mí Dios está cantando a través de ti Dios está escuchando Él es mi canción que llega hasta ti no soy yo quien canta es el Cristo en mí porque mis canciones no son mías solo soy el mensajero que reparte melodías de parte del Dios del cielo mis canciones no son mías yo yo solo soy el mensajero que reparte melodías de parte del Dios del cielo a través de mí Dios está cantando a través de ti Dios está escuchando Él es la canción que llega hasta ti no soy yo quien canta es el Cristo en mí querido hermano querida hermana ese es el mensaje yo te digo a través de mí Dios está cantando yo lo que quiero es que tú a través de ti el Señor sea que haga eso a lo que tú te dedicas ese servicio que tú ofreces al mundo eso que tú das al prójimo y a través de lo cual pues te gana el sustento de tu familia de tu vida que lo entregues no como si fuera tú sino como si fuera el mismo Jesús que lo está haciendo a través de ti porque Él es quien lo está recibiendo en aquellos a quien tú se lo entregas te aseguro que si vives desde esa conciencia estarás como aquel que está al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente de eso nos habla el Salmo 91 y precisamente de eso te quiero cantar el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente tú eres tú eres mi refugio mi fortaleza el Dios en quien confío tú me libras de la red del cazador de la peste y del horror el que habita el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente el que habita el que habita al abrigo al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra el Omnipotente Púbreme bajo tus alas que allí me siento seguro mi defensa es tu verdad tu fidelidad mi escudo vivo libre de temor a cualquier adversidad y aunque caigan por mi yares a mi diestra y a mi izquierda pongo mi confianza en ti y nada me pasará el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente la desgracia no me alcanzará ni a mi casa llegará la enfermedad porque el ángel del Señor siempre va conmigo él me cuida y me libra del peligro cada vez que te llamo tú me respondes porque sabes que yo reconozco tu nombre en mí te glorificas alargando mis días tú eres mi salvación mi mayor alegría el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente cada vez cada vez que tú y yo entramos en el silencio al aposento alto cada vez que tú y yo contemplamos al Señor cada vez que tú y yo oramos cada vez que tú y yo hablamos con Dios estamos en su presencia y por lo tanto al abrigo de Él que es el Altísimo y bajo su sombra Omnipotente estamos seguros estamos a salvo y en la presencia de Dios cualquier cosa puede ocurrir un día mientras estaba yo precisamente bajo esa sombra y ese abrigo recibí la inspiración para hacer una alabanza que ha sido de bendición para docenas de personas alrededor del mundo una alabanza que ha traído bendición de sanidad y yo espero en el Señor que hoy sea uno de esos días en que muchos corazones tal vez tú que me estás viendo ahora que no me mires a mí sino que veas precisamente al Cristo poderoso al Cristo vivo que mora en los corazones de nosotros y que tú le entregues en este momento tus penas tus sufrimientos tu limitación tu escasez tu preocupación tus miedos tu enfermedad pero más que eso entregale tu vida entregale tu alma y tu corazón en actitud de oración y deja que Él obre milagros en tu vida levántate y anda ven Señor Jesús y abrázanos envía tu Espíritu Santo y llénanos respira profundo que Dios se mueve en el aire inhala su vida llenándote cada pulmón su aliento divino está circulando en tu sangre y allí donde llega restaura y hay liberación levántate y anda afírmalo ahora que ya te ha sanado da gracias alaba y adora tu fe te ha salvado has visto su luz en ti se ha posado la gloria de Cristo Jesús levántate y anda afírmalo ahora que ya te ha sanado da gracias alaba y adora tu fe te ha salvado has visto su luz en ti se ha posado la gloria de Cristo Jesús la gloria de Cristo Jesús está sobre ti ahora está en tu casa mi hermano mi hermana inhala esa presencia y deja que te llene tu corazón deja que fluya como un río de agua viva desde la coronilla de tu cabeza hasta las plantas de tus pies si quieres ser sano tan solo ve y toca su manto recuerda que él reside en tu corazón que no se te escape ahora que están tú y él solos y espera confiado que ya tiene su bendición levántate y anda afírmalo ahora que ya te ha sanado da gracias alaba y adora tu fe te ha salvado has visto su luz en ti se ha posado la gloria de Cristo Jesús levántate y anda afírmalo ahora que ya te ha sanado da gracias alaba y adora tu fe te ha salvado has visto su luz en ti se ha posado la gloria de Cristo Jesús tu fe te ha salvado has visto has visto su luz en ti se ha posado la gloria de Cristo Jesús levántate resplandece porque la gloria de Dios está sobre ti ahora el dijo mas yo cuando sea levantado de la tierra a todos atraeré hacia mi mismo así que ten fe y deja que el Cristo te suba ánimo tira pa'lante que aunque la cosa esté dura tú te puedes levantar deja que el Cristo te suba santísimo no pudiste escapar del diluvio del error que te parece si ahora oyes tu voz interior te falló la comprensión todo te salió al revés asimila la experiencia vuelve a intentarlo otra vez ánimo tira pa'lante que aunque la cosa esté dura tú te puedes levantar deja que el Cristo te suba ánimo tira pa'lante que aunque la cosa esté dura tú te puedes levantar deja que el Cristo te suba el pasado ya no está el futuro no ha nacido basta ya de lamentarte solo el presente está vivo fácilmente se te va lo que rápido te llega con paciencia y voluntad la fortuna se te pega ánimo tira pa'lante que aunque la cosa esté dura tú te puedes levantar deja que el Cristo te suba ánimo tira pa'lante que aunque la cosa esté dura tú te puedes levantar deja que el Cristo te suba santísimo te preguntas el por qué no hay en ti felicidad puede que la estés buscando en aquello que no está escobita va re bien pero no se mueve sola no te das cuenta que el perro es el que mueve la cola ánimo tira pa'lante que aunque la cosa esté dura tú te puedes levantar deja que el Cristo te suba ánimo tira pa'lante que aunque la cosa esté dura tú te puedes levantar deja que el Cristo te suba 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 darte una oportunidad escucha tu corazón solo hay una alternativa no le huyas al Señor deja que el Cristo te suba que opinión tienes de ti como marcha tu autoestima te estoy viendo cuesta va hoy Dios te quiere ver arriba deja que el Cristo te suba eso que a ti te hace falta a quien se lo estás negando Dios amaldador alegre y a ti se te está olvidando deja que el Cristo te suba si vas directo al abismo porque no vivirás en y abre los brazos diciendo salvame Cristo Jesús deja que el Cristo te suba deja que el Cristo te suba santísimo deja que el Cristo te suba deja que el Cristo te suba muchísimas gracias Radio Católica Dios le bendiga a todos maravillosa esa música de nuestro querido hermano Enrique Félix deja que el Cristo te suba que maravillosa y como está tu autoestima mi autoestima está como dicen amigos míos allá arriba como las águilas que bueno que bueno muchas gracias a nuestro hermano Enrique Félix hermosísima música que bueno y para darle pues también a las madres esa ese gran abrazo desde acá desde Radio Católica muchas bendiciones para ustedes en este mes de las madres muchas felicidades a cada una de ustedes a las madres dominicanas que este domingo estarán celebrando su día también y también estaremos celebrando a la Santísima Trinidad Vayan a misa vayan a misa los que puedan porque es una celebración maravillosa Así es Bueno queremos seguirle dando las gracias a Go United Express Transportation un comerciante más que se une acá a esta a creer en nosotros en este en este proyecto que Dios ha puesto en nuestras manos Vamos a darle también las gracias a Mari Mejía a Vianeri Lizardo a Daisy y su madre Yolanda y Héctor Frías también de nuestra comunidad y Rafaela Santos pues que han dicho que sí a este llamado de que le ha hecho el Señor ayudar a colaborar a colaborar con este ministerio radial bendito Dios Muchas bendiciones a nuestra hermana Wendy Estrella una aparte de que contribuye con nosotros semanalmente con su tiempo acaba de hacer una donación muy grande gracias de todo corazón mi amiga muy generosa también a José González muchas bendiciones a Gripino Cava Jesús Peña Ramona Fernández Olga Valencia Sara Reynoso y también Adelia Recinos y a todas las personas que están contribuyendo y que creen en esta obra Gracias a ustedes los comerciantes del área que han dicho que sí a ese llamado que nos han apoyado muchos de ellos quisiéramos mencionarlo a todo MDJ Corporator Centro de Salud Mental Blue Sky Sivaña Bakery WI de Fusco Insurance Agency La Cocina de Arismendi Ricardo y Asociado Rafa Fashion también Salón 22 Mary McTaxi Five Star Planning Pollo Centro Lawrence Staffing Service Gracias inmensamente a cada uno de ustedes También gracias a Cargo Express Corporation El Pez Dorado Restaurant que también nos ayuda a Quesada Grocery también a Joyería Cajoma Ulloa Shipping y también a Union Seafood and Market también a Fellow Motors y a todas las personas que han dicho que sí en esta noche y sabes que Alex esto no se termina si usted todavía está sintonizando Radio Católica 98.1 FM allá está Teófilo Aracena y también nuestra querida hermana María pueden llamar al 978-683-1030 y decir que están dispuestos a contribuir con nosotros y mañana o durante la semana estaremos recibiendo sus donaciones también por la plataforma de GoFound ahí pueden encontrar a Radio Católica y pueden hacer su donación o por Cash App también Amén es tiempo de levantar campamento así es tiempo de pues cerrar este maravilloso concierto nosotros queremos darle las gracias infinita a Lorena Peñalba a Wendy Jiménez y como no a nuestro hermano también Enrique Félix por esa disposición ese sí que le han dicho al Señor y participar esta noche en este maravilloso concierto Esperamos que el próximo sea ya presencial Recuérdate que el primero que tuvimos virtual fue con mascarilla no te podía ver la carita ahora ya puedo ver que estás completamente sin la mascarilla ya tenemos nuestra vacuna como lo dijimos y también pues entonces la próxima vez si Dios lo permita ya estaremos en como dijiste tú en un estadio Sí, sí será algo apoteósico un lugar maravilloso Así es Será maravilloso créeme lo que sí lo que el Señor prepara lo prepara y lo hace bueno Así es mi hermano Bendito Dios Gracias también a un equipo de producción que se ha fajado queridos hermanos Claro Si ustedes nos están viendo bonito en cámara no se asusten porque es que Eddie Sonido y Fernando Mejía han hecho un trabajo maravilloso Nando Production en unión con Eddie Sonido pues han preparado este escenario maravilloso para que usted en casita donde quiera que se encuentre pues haya podido disfrutar de una calidad de video maravillosa un sonido de primera que Dios pues continúe bendiciendo sus vidas sus negocios su familia sus hijos que verdaderamente pues que hagan lluvia de bendiciones sobre cada uno de ellos porque lo hacen querido hermano déjame decirle lo hacen con todo el amor del mundo Jesús Aponte también ha contribuido grandemente claro que sí y también por supuesto a todas las personas que están a todo el equipo técnico de Radio Católica pues muchísimas gracias verdad a todos que han contribuido con nosotros a quienes están tras bastidores mil gracias que Dios les bendiga aquellos que son anónimos que no quieren salir en cámara así es que Dios les bendiga rica y abundantemente que verdaderamente Rafael Concepción otro gran hermano nuestro verdad por supuesto que Dios le bendiga y también a las personas que han contribuido y que creen lo digo una vez más en este proyecto que Dios ha puesto en nuestras manos que tal si nos despedimos con una oración ya para darle gracias a Dios por estas bendiciones amén amado Dios todopoderoso y eterno te queremos dar gracias 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 porque una vez más pues nos has llenado de tu santo espíritu has derramado bendiciones en abundancia sobre nosotros que estamos aquí y ustedes mis hermanos que están allá en casa donde quiera que se encuentren gracias mi padre amado te pedimos que nos bendiga rica y abundantemente con tu presencia que aquellos que le falte señor alguna bendición que tú se la hagas llegar mi Dios aquellos que en este preciso instante pues no tienen donde albergarse no tienen techo no tienen comida mi Dios suplele sus necesidades conforme a tu santa voluntad a nosotros señor que hemos sentido esa alegría y ese gozo que nos inunda tu presencia queremos verdaderamente decirte gracias gracias continúa bendiciendo este maravilloso pueblo de Dios con tu presencia te lo pedimos a ti que eres Dios que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos amén feliz y santa noche para todos ustedes feliz día de las madres también bendiciones gracias 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 Gracias.